Bueno, buen día a todos ustedes, gracias por venir. Que comience bien el año, buen año para todos. Hoy primer día hábil y ya estamos de nuevo en la pelea diaria con alternativas distintas, pero realmente hay un reconocimiento muy especial que por eso lo tengo a nuestro Secretario de Seguridad a mi lado, un reconocimiento muy especial a la Secretaría de Seguridad, valga la redundancia, y a la Fuerza de Seguridad de Salto que realmente han cumplido, obviamente se hicieron reuniones previas, se organizó, se programó y la Fuerza de Seguridad de Salto trabajaron codo a codo con la Secretaría para que las dos fiestas del pueblo, tanto la de Navidad como la de Año Nuevo, salieran de la mejor manera posible. Yo creo que sacando algunas pocas cosas que no le hacen a la cuestión, no hemos tenido graves incidentes, todo se ha desarrollado normalmente, y fue una fiesta que realmente nos parece que todas las fiestas tendrían que seguir así, acostumbrados a fiestas que han sido bastante traumáticas, esta no fue de esa manera. Así que yo le voy a ceder la palabra a nuestro Secretario de Seguridad que él se va a extender sobre el tema y él estuvo toda la noche trabajando, nos comunicamos a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, íbamos siguiendo las alternativas de las dos fiestas que se hicieron en la costanera y él les va a explicar, y ustedes después pueden preguntar sobre esto o sobre cualquier otro tema que deseen preguntar. Gracias. ¿Qué tal? Gracias Ricardo. Buen día a todos, feliz año para ustedes y para la comunidad en general. Bueno, gracias a Dios han culminado los eventos que estaban programados para Navidad y Año Nuevo, con éxito en lo que respecta a la seguridad. Y merece que yo haga un agradecimiento a la Policía Comunal, a la Policía Rural, a la Dirección de Tránsito, a la Dirección de Monitoreo, que en forma mancomunada se ajustaron al servicio que se impuso en su momento, en las reuniones, y no hemos tenido que lamentar heridos, no hemos tenido que lamentar nada importante. Lo que sucedió, que ocurre habitualmente, es que algunas personas, de forma malintencionada, han ingresado a la municipalidad una nota solicitando autorización para un evento que estaba encubierto de otra cosa. Y nos hemos enterado, con la delicadeza del caso, de que lo que era, para dar un ejemplo, lo que era un corte de calle para una cena familiar, se trataba de una previa, con venta de alcohol y todo lo demás, así que se pone en marcha el mecanismo de la parte de comercio del municipio, de la Secretaría de Mi Cargo y de Juzgado de Falta Municipal. Realizamos las notificaciones con 48 horas de antelación, supieron acatar lo que uno le estaba pidiendo y no se realizó, más allá de que hubo reuniones en algunos domicilios particulares, de grupos de jóvenes y todo lo demás. Así que, bueno, yo vuelvo a agradecer a las fuerzas policiales y municipales que colaboraron en esto y no tuvimos que lamentar nada grave. Hubo una serie de delitos menores que fueron esclarecidos de forma inmediata. Así que, bueno, seguiremos por esta senda. El verano es una época importante por el flujo de gente. Que circula en la ciudad, no solamente local, sino de otras localidades. Por ejemplo, tanto Navidad como el 31, el camping tenía un número importante de carpas y vehículos. No lo descuidamos, sino que lo recorrimos, lo controlamos. Y tratamos de hacer lo mismo en toda la ciudad. Por mí, nada más que eso, lo que me gustaría es que el Intendente hiciera mención o aclarara un hecho lamentable que ocurrió a la virilización de una de las fiestas que ya se puso en camino el engranaje judicial y de seguridad para que se resuelva de la forma que se tenga que resolver. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente hay cosas que suceden que, obviamente, perjudican o manchan la fiesta, como lo que pasó en la finalización de una de ellas, que terminó la fiesta, a pesar de todo lo que habíamos trabajado. Y me dice la protectora de animales que ellos mismos habían trabajado repartiendo papeles en todos los negocios y en todos lados, que estaba prohibida la piroteña. Yo no sé por qué causa, yo no sé por qué causa, da una explicación que la tendrá que arreglar él, no la tendremos que arreglar nosotros, que le vendieron fuego de artificios que son ruidosos y no silenciosos, etcétera, etcétera. No sé por qué causa este personaje, siempre tiene problemas. Siempre es causal de problemas, lamentablemente. Bueno, ahora hubo, al finalizar la fiesta, no sé, 8 de la mañana fue, secretario, fue 8 de la mañana. Hubo una piroteña primero silenciosa, con luces silenciosas, y después una piroteña, no fue la que se hizo en Catar ni nada por el estilo, pero fue una piroteña que bajo ningún punto de vista está permitida. Repudiamos ese hecho, se tomaron las medidas necesarias, va a ir al juzgado de falta, se va a aplicar la multa que sea necesaria, porque no se puede empañar en una fiesta, no se puede empañar todo lo que se hizo por un personaje que siempre, de alguna manera u otra, aparte de discutir permanentemente todo, si estaba bien la fiesta, si había trabajado con una cantidad de público importante, haga lo que hizo. No tiene ninguna explicación, no sé por qué. Claro, terminó la fiesta, ya la plata lo hizo, pum, pum, tiró las bombas y se fue a la casa y arreglate como pueda. No es así, saben que no es así. Esta es una comunidad organizada en que bajo ningún punto de vista este hecho lo repudiamos, es deplorable. Sabemos que los animales sufren, hubo animales que yo recién acabo de recorrer en una zona que tiene muchos de ellos, que obviamente fui, no insultado, pero ¿cómo permitís esto, cura? Me dice, yo no permití nada, esto fue una cosa que sale de un personaje como este que siempre tiene problemas, realmente es así. Que después él diga que le vendieron esto, que le vendieron otro, es problema de él. Pero vamos a actuar como se merece actuar. Por eso es un hecho que va a ir al juzgado de falta y se van a tomar las medidas que se tenga que tomar con la pena que tenga que tener. Pero lo que sí recalco es que tenemos que trabajar de otra manera, nos tenemos que entender, pero parece que hay gente que no quiere entender. No quiere entender. Y esta persona de una u otra manera, no ahora, sino siempre, siempre, siempre con una muletilla distinta, pero nunca entiende nada. Así que bueno, quería contarles esto porque estamos enterados. Hablé con esta persona hoy, hablé con esta persona, me dio una explicación que a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que no se tendría que haber hecho eso. Y vamos a actuar como tenemos que actuar, como sabemos actuar y como lo tenemos que hacer. Ustedes quédense tranquilos, le digo al pueblo acá que se quede tranquilo que vamos a actuar como tenemos que actuar. Después dice, bueno, la municipalidad no hace nada, el intendente está durmiendo, el intendente no estaba durmiendo. El intendente se acostó a las 2 y a las 6 de la mañana estaba preguntando cómo venía la fiesta, porque estaba preocupado y porque después de la fiesta fueron todos los empleados municipales, dimos media hora más todavía porque todos los empleados municipales se dedicaron a limpiar la costanera que estaba mejor que en otros años anteriores, se dedicaron a limpiar la costanera para que la gente o el pueblo a la tarde la pudiera disfrutar. Hacemos todos los esfuerzos necesarios, ponemos todo lo que tenemos que poner. Pero evidentemente hay borricheros, si cabe la expresión, o gente que trabaja de noche que no hace lo que tiene que hacer. Después se defenderá, dirá una cosa u otra, pero sabemos qué personaje es y cómo actúa. Así que quédense tranquilos, le digo al pueblo que nosotros vamos a actuar como corresponde. Bueno, lo que está decidido es un servicio de seguridad, más que nada en la prevención de cualquier delito o desmane que puedan ocurrir. Para eso contamos con cinco efectivos y un oficial que trae el Ministerio de Seguridad para acá. Y a su vez, el bañero cuenta con seguridad privada, solventado el gasto por el municipio. Y bueno, se va a hacer un servicio de seguridad que va a incluir todas las fuerzas de tránsito como monitoreo y valga redundancia de la dirección de tránsito. Y vamos a enfocarlo en la prevención del delito. Vuelvo a repetir, la prevención es muy importante. Dentro de la prevención hay que incluir la buena iluminación, los buenos servicios sanitarios y todo lo demás, porque la seguridad comprende todo eso. Si bien del tiempo que yo estoy hasta hoy hubo dos casos de unas lesiones, unas peleas, y acá me quiero detener en una circunstancia que escapa a las fuerzas de seguridad, que son los hechos prevenibles y los no prevenibles. Los prevenibles son los cuales las fuerzas de seguridad o nosotros las podemos evitar. Los no prevenibles son los que ocurren, como en este caso, una tentativa de homicidio el viernes a la noche, por ejemplo, una apuñalada, y son hechos que no son prevenibles, que ocurren, más allá de que sea una vieja disputa o como le quieran llamar, son hechos que ocurren en el momento, que no podemos salir a buscar responsables. Lo que estamos tratando de evitar es precisamente que en el bañario, puntualmente, se ocurran este tipo de rencillas, de peleas, de discusiones, de heridos y todo lo demás. Y bueno, estamos por ese camino, más que nada la temporada de veraniega, tengamos en cuenta que hay un factor que no nos beneficia, que es la escasez de agua, que motiva que las piletas estén vacías, y que quizás la gente no la pueda disfrutar como corresponde, pero bueno, también tienen por costumbre tirar botellas de vidrio, envases y todo lo demás, los chicos se lastiman, hay una serie de cosas que no tiene sentido que las explique, sino que ya son sabidas. Secretario, por los días, en otros años habíamos contado la presencia del GAD, ¿y esta vez se pudo avanzar con eso? Está previsto la presencia del GAD, el municipio ya ha condicionado unas instalaciones para que ellos puedan estar de forma permanente. ¿Sería durante todo el verano o lo que más se pueda? Sería durante todo el verano y para nosotros, ojalá que pudieran estar durante todo el año. Pero por una cuestión operativa, el Ministerio de Seguridad tiene que distribuir los recursos, no nos olvidemos que ellos también tienen el operativo SOL, y no solamente Salto tiene una necesidad de este tipo de fuerzas especiales, sino que tenemos otras ciudades vecinas, sin ni más lejos, que también son zonas de turismo, de mini turismo, que también requieren, y bueno, se hace una evaluación zonal de qué cantidad de efectivos tienen y a ver qué cantidad se pueden distribuir. Lo que ha hecho el Intendente es, ante la posibilidad de que vengan, decirles que cuenten con las instalaciones, la alimentación y todo lo demás, que no es poca cosa para este tipo de eventos, el combustible y todo lo demás. O sea que las condiciones están dadas. Lo que estamos haciendo es esperando que vengan, que es cosa que creo que va a ocurrir. Desde el municipio toda la disponibilidad. Todas, totalmente. Tienen todos los recursos para venir, instalarse y hacer su trabajo. Pero hay ciertas cuestiones, las llamo policialmente operativas, que no dependen de la municipalidad. Gracias. Hablando de zona marinaria, ¿los otros lugares turísticos, como puede ser el Salto de Agua, el Jaguay, que también asiste mucha gente? Bueno, esa es una zona por catalogar de una forma rural, de la cual se encarga la patrulla rural. Por eso no ponemos el foco. A ver, si ponemos toda la seguridad en el foco en el bañario, vamos a descuidar la ciudad, el casco urbano, la zona comercial. O sea, es un servicio de seguridad general. Te vuelvo a repetir, si yo pongo toda la policía o toda la fuerza municipal a cuidar la fiesta que hubo fin de año, ¿quién va a cuidar a los que están en el camping? Que pagaron su entrada, que tienen que tener los baños limpios. O sea, es un combo de cosas. Y tenemos que tratar de brindarle la seguridad o los servicios de la mejor manera posible. Y eso es lo que estamos haciendo.